Bueno, pelea de portugueses. Pelea un poco... Desigual, ¿no? Pero ¿quién podía poner paz? Un árbitro portugués también, Pepe. Bueno, una manera peculiar de poner paz. No sé si han salido bien de la pelea, ¿eh? Porque yo creo que ahí muerde, con Tran. Muerde a Ronaldo, que se ha medio mosqueado. Así ha sido el entrenamiento del Real Madrid. Se han vuelto a ver las caras a cuatro días de la final.